Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros con un nuevo vídeo o consejo de cómo conseguir hacer algo en nuestro Android bien, en esta ocasión lo que os voy a explicar es algo que mucha gente me ha preguntado y no sabe cómo conseguirlo en el Android y por ejemplo cuando tiene que hacer un renombramiento masivo de archivos, por ejemplo organizar sus fotografías, las fotografías tomadas con su Android lo que hace es pasar todos los archivos al ordenador con sistema operativo Windows y hacer un renombramiento masivo desde allí que ya sabéis que desde Windows simplemente seleccionamos todas las fotos clicando con el ratón y clicando sobre encima de una de las seleccionadas podemos renombrarlas todas, poniendo renombrar, o sea con que renombremos la primera, por ejemplo fotos del parque todas se nos van a renombrar con fotos del parque, guión 1, guión 2, guión 3, etc, etc o sea todos sabemos que de Windows es muy fácil, lo que mucha gente no sabe es que esa misma función la puede hacer desde su propio terminal Android de igual manera que hacemos desde Windows bien, para ello vamos a utilizar el mejor explorador de archivos, no me canso decirlo que existe en el Play Store de Google que es S-File Explorer abrimos el pedazo de explorador de archivos y vamos a irnos a donde tengamos los archivos que queramos renombrar por ejemplo en este caso yo me voy a ir a DCIM, a la carpeta Xperia y a la carpeta ArtEffect que tengo aquí unos cuantos archivos para que podáis ver como los voy a renombrar ahora simplemente clicamos o seleccionamos los archivos que queremos renombrar por ejemplo si son fotos tomadas con la cámara pues podemos ir seleccionando fotos de un mismo evento por ejemplo que tenemos fotos en la piscina pues seleccionamos fotos en la piscina y por ejemplo vamos a renombrar pues piscina o el día piscina día 5 por ejemplo o que estamos en un parque de atracciones pues pues parque de atracciones tal yo que sé, eso ya depende de cada uno como quiera organizar por ejemplo sus fotos o sus archivos bien, yo voy a seleccionar por ejemplo estas poquitas que he seleccionado y ahora vamos a darle aquí abajo simplemente al botón renombrar y aquí donde pone input a new name tenemos que poner el nuevo nombre voy a poner prueba Android 6 bajamos el teclado y donde pone start number no lo vamos a tocar y donde pone renom extension name tampoco la vamos a tocar y nos la va a dejar con la misma extensión por ejemplo si está en jpg va a ser jpg si está en png las va a seguir dejando en png ahora solo tenemos que darle al botón ok y como veis si nos vamos abajo ya se ha cambiado las fotos seleccionadas por el nombre de prueba Android 6 vamos a seleccionarlas de nuevo y voy a poner o vamos a seleccionarlas todas y las vamos a renombrar todas prueba Android 6 para seleccionar todos clicamos en el cuadradito de arriba vamos a renombrar y vamos a hacer lo mismo y ya me las dejo renombradas todas como prueba Android 6 como habéis visto es un proceso muy rápido Android 6 si antes habías seleccionado 6 o 7 fotos habéis seleccionado todo el conjunto de fotos que tengo o sea es hay por lo menos 25 fotos o más y vais a ver como el tiempo que tarda es prácticamente igual vamos a darle a ok y como veis sin apenas darnos cuenta ya ha transformado o sea ya ha transformado o sea ha cambiado el nombre ha renombrado todas las fotos por el correspondiente nombre prueba Android 6 como veis ese Field Explorer es para mi el mejor explorador de archivos porque porque en un solo en una sola aplicación nos da todas las opciones que necesitamos para nuestra vida diaria o todo lo que queramos hacer con nuestro Android lo podemos conseguir con este sensacional explorador de archivos que recordemos que es totalmente gratuito para Android bien espero que les haya gustado el vídeo y ya sabéis si queréis renombrar archivos de forma masiva o recursiva no hace falta que los copiéis a Windows o utilicéis un ordenador personal ya que desde nuestro propio Android lo vamos a conseguir con ESFile Explorer pues lo dicho si os gusta el vídeo un me gusta hasta luego amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!